Dos adolescentes implicados en un homicidio ocurrido a principios de año en Crystal City perdieron su juventud al recibir sentencias de 20 y 30 años en prisión. El fiscal de distrito Roberto Serna dijo que estos menores de 16 años de edad pasarán un largo tiempo en la cárcel a consecuencia de su acto criminal. La víctima era un joven de 18 años de edad de Carrizo Springs, Elian Grimaldo, quien recibió un disparo de bala en la cabeza. Ya llegó la justicia, dos, el que no disparó, le dieron 20 años, tenía 16 años de edad, no se puede decir el nombre, fue sentenciado a un sistema que tenemos donde cuando completan 19 años se remandan para la prisión, va a ser lo máximo de 20 años, el asesino si va a ir por 30 años, porque esto no se acepta. Juveniles no pueden andar haciendo estos actos de violencia sin pensar que no hay consecuencias. Les quitamos su vida, básicamente la juventud se la quitamos porque ellos quitaron la vida, van a parar por mucho tiempo en la prisión.